El frutero ha llegado, el frutero se va Y el que no lleve sonrisas sin frutas se quedarán Sin frutas se quedarán, sin frutas se quedarán El frutero ha llegado, el frutero ya se va El frutero trae peras, uvas, melones y más Y el que no lleve su festa sin frutas se quedará Sin frutas se quedará, sin frutas se quedarán El frutero trae peras, uvas, melones y más El frutero ha llegado, el frutero se va Y el que no lleve sonrisas sin frutas se quedarán Sin frutas se quedarán, sin frutas se quedarán El frutero ha llegado, el frutero ya se va El frutero trae peras, uvas, melones y más Y el que no lleve su festa sin frutas se quedará Sin frutas se quedarán, sin frutas se quedará El frutero trae peras, uvas, melones y más Ha estudiado, tira, tira El frutero trae peras, uvas, melones y más